Hola, ¿qué tal amigos? Estoy volviendo a grabar nuevamente mi enemigo número uno, el audio. Estaba grabando y no estaba prendido el micrófono, que ustedes aquí pueden ver... Puedo, medio, pueden ver qué onda con las palabras volteadas. Y les voy a hacer una recapitulación de... Nada más estuve grabando como dos minutos y me di cuenta que el audio dejó de funcionar. De cosas que nos quitan el sueño a nosotros los que somos perfumators. O no necesariamente si tú eres una persona que se la pasa comprando fragancias. Puede ser que una vez la compraste y tienes estas mismas situaciones. Tal cual es problemas que solo los que usan perfumas entenderán. Y pues bueno, si tú te sientes identificado, deja ahí abajo en los comentarios. Si también te suceden estas situaciones que a mí me quitan el sueño a veces. Y si no mencioné alguna de las que dije el día de hoy, deja abajo en los comentarios alguna que la comunidad también pueda sentirse identificada. Ahora, primer miedo. Típico. Cuando compras una fragancia, sobre todo en línea, el primer miedo es que te llegue la fragancia. Y luego, luego abrir para ver que el fotecito no esté roto ni nada. Y de que ya sacas como que el perfume. Y pues ya estás muy feliz porque dices, llegó bien, qué bueno, no pasó nada. Pero no sé si a ustedes les pase. La segunda cosa que a mí me sucede, que me quita mucho el sueño, es cuando al hacer la primera atomización, viene ese momento de silencio importante de... Ojalá que cuando le pique, no salga de que a la primera atomización. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si tú agarras una fragancia y al primer ya le sale atomizado, pues puedes deducir de que, oh my God, alguien ya usó este perfume. Este perfume no es nuevo porque en teoría cuando vienen de fábrica, pues no deberías de hacerle dos, tres picaditas para que bombee por el tubito la fragancia. Y pues esta llegue a tu piel y tu ropa y todo, ¿verdad? Porque típicamente cuando le haces a uno y ya sale el primer sprite, eso significa que probablemente alguien ya le dio una... Una pushada, no sé cómo llamarlo. Alguien ya le picó el botoncito. Y la verdad es que no está chido porque, pues, lo primero que se te viene es, no, a lo mejor es pirata, a lo mejor es rellenada, a lo mejor alguien ya lo usó. A mí solamente una vez en la vida me ha sucedido, compré una fragancia y de hecho fue esta. Y cuando la saqué del botecito, le hice así como ustedes vieron y dije, oh, oh, esto is not good, my friend. Nunca me había pasado. Normalmente lo típico es que das dos, tres y luego ya sale. Ahí mientras empieza a bombear el líquido para salir directo hacia ti y ole rico. Y a la primera me sentí triste, estaba muy feliz y luego me sentí triste y dije, no, no puede ser. Compré un pirata, de repente no lo olía. Dije, no huele nada, no, me robaron, esto es un fraude, 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 fraude. Entré a la página, leí y critiqué de que esta fragancia viene ya, esté usada y no sé qué. Pues resulta, no sé si alguien le modificó ahí o yo no lo leí, pero en una parte de la página decía tester. Tester, yo no sé si ahí alguien le cambió, si en mi emoción yo no le leí, si decía con letras mayúsculas tester. Pero pues de tester no tiene nada porque llegó con la cajita completa. La verdad es que el batch code o el código de elote corresponde. Acá tengo el, adiós, el 0303J39J190 y por acá viene. ¿Dónde viene? Ni viene, pues supuestamente este tester no debería de venir. Ah, sí, 0303J190. Sí, es este mismo. Ya por ahí lo vi. Entonces, pues no sé si a ustedes les suceda. Siempre que compro un perfume está ese momento de silencio, de decir, por favor, en cuanto le atomice, que no salga la primera. Quiero de perdido hacerle y ya que salga mínimo, dame uno, dame uno y ya con eso me da la tranquilidad. Esa es la primera. La segunda y que ahora me siento, ahora yo soy súper fan de este, de esta presentación. Son los bebecitos, los perfumes chiquitos, Travelers o Dickens, como le quieras llamar, las versiones miniatura. La verdad es que ahora me hice súper fan porque ahora estoy viajando mucho más. Ahora que pues ya el mundo está un poco girando a como era antes y la verdad es que que rico huele. La verdad es que ahora esto me quita, ya no me quita el sueño porque antes me ponía el perfume en la mañana y normalmente dependiendo de lo que hiciera en el día, agarraba alguna fragancia. Si sabía que en la tarde iba a regresar a mi casa o volver a tomar una ducha, pues me ponía de esas fragancias que les llamo de medio turno porque pues duran, duran tres, cuatro, seis horas. Si sabía que ya iba a regresar hasta en la noche o ya incluso regresar porque ya iba a ir a otro evento. Me preocupaba porque me súper sobreatomizaba porque necesitaba que la fragancia durara todas las horas correspondientes o me ponían los pesos pesados para que el perfume diga. A ver, necesito algo que proyecte, que dure y que huela siempre. Entonces ya me atomizaba. Pero desde que estoy adaptando el sistema de traer miniaturas en mi mochila, ahí en el auto, la verdad es que me siento mucho más tranquilo. La única desventaja es que pues tienes que ser de la misma. O sea, me pongo polo blue en la mañana o de perfume y para mediodía y me doy una reatomización y siempre oliendo bien, papu, carita. Entonces como que siempre proyectando buena vibra y no sé ustedes, pero antes de tener, entrar a la acción, una presentación o algo que vaya a hacer con algún cliente, como que me atomizo y entro en un mood así de champion. Entonces me ha funcionado incluso hasta como un placebo del éxito, si lo quieres llamar de alguna manera. Y la verdad es que me ha gustado mucho el traer miniaturas. Antes me preocupaba mucho de decir qué perfume me pongo, por qué y no sé si a ustedes les quita el sueño. Oigan aquí un bichito, no sé si a ustedes le quiten el sueño, este ese asunto, pero la verdad a mí me preocupaba. Otra de las cosas que que pues solo los que usan perfumes entenderán es el tema de del bueno, no sé si a ustedes les sucede. Yo sé que todos dicen que lo que importa es lo de adentro y el aroma, pero a mí me gusta genuinamente una botellita que se vea espectacular, o sea que tenga ese eye candy, como le llaman en Estados Unidos y que sea atractivo a la vista para que cuando yo ponga mi colección ahí, me levante todos los días en la mañana y lo vea en mi armario. Vea algo así que se vea con clase y categoría y no un típico bote así transparente o de plástico o feote. No, que se vea algo que proyecte así elegancia, nivel y sobre todo buenos gustos. Entonces la verdad es que me voy a poner Prada. Esto es una fragancia súper potente y súper deliciosa. Me estoy haciendo ultra fan. Oh, ya lo estoy bailando. Huele muy bien, huele muy bien. Y la verdad es que pues a mí sí me preocupa que si me quita el sueño que si la fragancia está, el bote está feo. Es muy raro que yo tenga un bote feo ahí y que me convence el aroma. Y cuando los botes son feos y por feos me refiero a que muy genéricos o muy raros, los pongo hasta atrás o los traigo ahí en el auto. Y normalmente ahora que quiero meter más perfumes a mi carro, pues trato de agarrarlos que si en dado caso se me olvide y lo dejo en el carro y se me ha chichado. Y por el calor, pues que sea un perfume que no me duela tanto. Por eso siempre las versiones chiquititas me gustan mucho. Otra de las cosas que a mí no sé si les sucede igual es un tema de estar ansioso por querer ya oler un nuevo lanzamiento. Nosotros nos encontramos acá en México. Obviamente el mundo de la fragancia, la crema y nata y la cuna de todo esto se encuentra allá en el otro lado del charco. En todo el continente europeo y luego pues viene para Europa, para Estados Unidos y Estados Unidos para el resto de América Central y del sur. Entonces digamos que en los turnos, en los turnos de espera estamos, a pesar de que todo está muy globalizado, estamos por allá de la de la de al final de la fila. Entonces es bien frustrante ver cómo ya los reseñadores o gente que ya tiene unas fragancias está hablando o porque alguien de repente se aloque y anda haciendo un pedido desde Europa que le va a llegar porque tiene algún paro que va a venir en avión y que en 24 horas ya lo va a tener, que a final de cuentas tiene un costo adicional. Pero para nosotros los mortales, los normales, pues tenemos que esperarnos por lo menos, por ejemplo, la típico tiempo de espera. Aquí es yo veo un nuevo lanzamiento y típicamente tarda de dos a tres meses máximo. Es bien raro que llegue antes. De repente sí me ha sorprendido ver así como que esto acaba de salir y ya aquí también está. Muy raro me pasó con Bad Boy Le Parfum y con Victory, Invictus Victory. Por ejemplo, ahorita estoy esperando con ansias la de Scandal de Jean Paul Gaultier. Según yo me estoy guardando, estoy gastando, estoy ahorrando todos mis centavitos para comprarme esa fragancia. Entonces la verdad es que no sé, tengo que hacerle aquí porque estoy viendo cuánto tiempo lleva hablando y aquí es donde está el timer. Entonces me estoy guardando para esa fragancia. Ahora sí como me estoy reservando porque quiero llegar, de mi número y todo. Y en cuanto me hablen, lanzarme y comprarla y oler ahí esa primera impresión. Soy muy fan de la línea de Jean Paul Gaultier. Muy bien, entonces, y tenía, me gusta que saquen algo nuevo. Ya estoy harto de los Frankers. Oye, ¿qué onda con mi lengua el día de hoy? ¿Tengo que practicar? Harto de los Frankers. Estoy hablando muy mal, pero bueno, eso es lo que pasa por dejar de grabar. Yo soy nuevo, espero que te haya gustado mucho este video. Déjame ahí abajo en los comentarios qué te sucede a ti y a ver si nos sentimos identificados. Hoy mencioné solo tres, entonces, pues bueno, así el asunto. Y si te gusta este tipo de contenido o ya llegaste hasta aquí, házmelo saber con un like, con un comentario y compártelo en tus amigos para que este mensaje llegue a mucho más personas. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Quiénes salieron hoy? Blue Eau de Parfum, Polo Blue, Mont Blanc Explore y el viejo y confiable Prada Luna Rosa Carbo. Chao.